Con este vídeo queremos enseñar cómo está evolucionando la igualdad de género. Como muchos sabéis, hace mucho tiempo había mucha desigualdad de género. Es decir, que los hombres hacían todo lo que se relacionara con economía, trabajo, etc. Las mujeres solo podían hacer las tareas domésticas, como limpiar, cocinar y cuidar a los niños. De hecho, no podían votar ni tomar decisiones. Pero hoy vamos a demostrar que vamos en buen camino, porque poco a poco ya está desapareciendo la desigualdad. Vamos a enseñar unas imágenes que lo demuestran. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!